El mono y el tiburón. Érase una vez un mono que vivía en un árbol que creció en la orilla del mar. El mono contemplaba el océano todos los días y soñaba sobre cómo sería navegar allí. ¡Qué bonito sería si yo pudiese nadar rápidamente en el océano! Solía decir el mono en voz alta. Un tiburón que acostumbraba a nadar por los alrededores se dio cuenta de que el mono estaba fantaseando y decidió engañarlo. ¡Hola, señor mono! Dijo el tiburón. Veo que quieres nadar en el océano. ¿Por qué no brincas al agua para que yo pueda enseñarte cómo hacerlo? Gracias, señor tiburón, replicó el mono. Pero los monos nunca serán capaces de nadar. Supongo que estamos hechos para estar sentados en los árboles. En ese caso, ¿por qué no saltas sobre mi espalda? Sugirió el tiburón. Yo te llevaré a dar un paseo y te traeré de vuelta. El mono aceptó. Saltó con rapidez a la espalda del tiburón y se la pasó como nunca en su vida sintiendo la velocidad del tiburón y el viento en su cabello. Me alegra que estés disfrutando el paseo, señor mono, dijo el tiburón, porque la verdad es que nunca he probado el corazón de un mono y me comeré el tuyo. El mono permaneció en silencio por un rato y después dijo, Bueno, fue tonto de tu parte el no haberme dicho eso antes. Tonto de mi parte, se preguntó el tiburón. ¿Cómo es eso? Es solo que si tú me hubieses dicho esto antes, me habría traído mi corazón, respondió el mono al tiburón que escuchaba sorprendido. ¿Acaso no lo sabías? Continuó el mono. Cuando salgo, dejo mi corazón en el árbol y voy solo con mi cuerpo. El tiburón no quería parecer tonto, así que dijo, Claro que lo sabía, solo que me olvidé de eso. Entonces vayamos de vuelta para tomar tu corazón. Al final, mostrando una gran resistencia, el mono estuvo de acuerdo, quejándose de las molestias innecesarias a las que se le estaba sometiendo. Cuando regresaron, el mono escaló deprisa hasta arriba del árbol a un escondite entre las hojas. El tiburón esperó y esperó, hasta que se dio cuenta de que había sido engañado de manera vergonzosa. Nadó muy lejos para no ser visto nunca más. Fin El tiburón es el siguiente. El tiburón se le quedó, hasta que se los suelsen a las que se le quedó. Gracias.